Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Mifa, Robespierre, Matías Buenó, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento especial por sus superchats a Pablo Gómez, Milan y Fernando Quirós. Sus aportaciones son grandes para que este canal siga adelante. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Elvatsi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o si así lo prefieres, hacer una donación directa por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 10 Cerrando entradas y salidas En el restaurante los supervivientes de la noche de Reyes estaban desayunando. Sofía andaba algo nerviosa. Era consciente de que la situación era dramática. Sin decir ni buenos días, se plantó en medio del restaurante y le soltó. No me iré por las ramas. Estamos bien jodidos. Lo que subió esta mañana a las escaleras era un zombi, por lo que tenemos que deducir que hay algunos que pueden correr. Señorita, por favor. Usted no está bien de la cabeza. Le interrumpió Doña Patri, que no pudo terminar de hablar. Las preguntas al final. Y no me vuelvan a interrumpir. Lo digo especialmente por usted, señora. Comentó Sofía con tono enérgico. Si estuviera aquí mi amiga Cruz o mi marido, susurró Doña Patri, rabiosa. Como iba diciendo, antes de ser interrumpida por la tercera edad. Hemos de estar preparados para todo. De modo que conviene asegurar las malditas escaleras mecánicas para evitar que vuelva a suceder una cosa así. Y esto se convierte en un coladero de zombies. Empezaremos de inmediato. Y participaremos todos menos Lucas. Se ha acabado esto de esperar sentados a que la solución a los problemas lleguen del cielo. Pues yo no pienso hacer nada. Y menos antes de acabar de desayunar. ¿Qué modales se gastan en Sudamérica, jovencita? Me pregunto qué opinaría de usted su madre si la viera en estos momentos. Apostó Doña Patri. Perfecto. Lo haremos sin usted. Dijo Sofía sin alterarse esta vez. Eso sí. Una vez la señora haya acabado de desayunar, se pone a limpiar el resto de la sangre que hay en la zona norte. Háganlo como quiera. Pero si a la hora de ponerse el sol encuentre un solo resto de carne a la vista, no tendrá que preocuparse por su cena. Y dicho esto, puso rumbo a la quinta planta. Le seguí el resto del grupo. Tenía un plan pensado y buscó todo el material que necesitaba para llevárselo a cabo. Nuestra misión es bien sencilla. Tenemos que bloquear por completo las bocas de las escaleras mecánicas. Yo bajaré para cerrar las tres últimas plantas. Aquí no ha de lograr entrar ni una hormiga. Para esta planta utilizaremos los grandes electrodomésticos que tenemos expuestos. Y antes de que nadie pudiera decir nada, añadió. No se preocupen. Si alguna vez queremos bajar, podremos usar los ascensores. Y en todo caso retirar los electrodomésticos. Conviene darse prisa. Nadie se va a detener hasta que no esté acabado. Con lo que hemos vivido esta madrugada, no creo que ninguno de ustedes, o yo, pueda dormir tranquilo sin acabar el trabajo. A menos que tengan tendencias suicidas. Tenemos materiales de sobra. Cimentaremos el suelo y colocaremos varias hileras de frigoríficos, lavadoras y secadoras. Los apilaremos y las uniremos unas con otras con cemento. Así nadie podrá pasar. ¡Manos a la obra! Disponemos de las cámaras de seguridad para poder comprobar en todo momento el estado de las escaleras, añadió José. ¡Perfecto! ¡Nos conviene saber qué sucede en el resto de plantas del centro! Sin más dilación, se pusieron a trabajar en dos grupos. Uno en cada tramo de escaleras. De vez en cuando, en la planta cuarta, algún zombi intentaba torpemente poner los pies en las escaleras para subir por ellas. La tentación de las presas que veían arriba era muy grande. Ninguno pasaba del segundo escalón y caían torpemente escupidos por la velocidad de la máquina. Sofía trabajaba como la que más, pero no podía evitar, de vez en cuando, contemplarlos allá abajo. Lamentaba lo que había sucedido a la pasada madrugada. Habían sido demasiadas muertes inútiles, pero pronto descubriría que, en el fondo, estuvieron de suerte con la aparición de aquella especie evolucionada de zombi. Capítulo 11 Reforzando las defensas El grupo que trabajaba en las escaleras de la zona oeste había acabado ya su labor. Habían formado una muralla tan sólida como improvisada. Electrodomésticos y muebles se amontonaban, dando una sensación de gran seguridad. Los que participaron en las labores se mostraban orgullosos y se decían unos a otros que sería necesario el disparo de una bazooka para tirar abajo aquella muralla. Pese a la alegría por el trabajo bien hecho, aún se respiraba en el ambiente la amenaza de que en cualquier momento pudiera aparecer un zombi evolucionado que acabara con la vida de todos los presentes. En las escaleras de la zona oeste, los trabajos iban algo más retrasados. Lucas, que parecía haber mejorado de sus heridas, montaba guardia mientras Ana y Gómez acarreaban muebles hasta la boca de la escalera. No perdían nunca de vista a su compañero que, infectado como estaba, era un peligro, pues en cualquier momento podía convertirse en un muerto viviente. Pero hasta que terminaron el trabajo, Lucas continuó igual, sentado en el suelo vigilando a los zombis que pululaban por el piso inferior y que, en ocasiones, intentaban subir hasta ellos inútilmente. Una vez los dos grupos se reunieron, comenzaron a sellar las escaleras mecánicas que quedaban. Habían colocado ya la primera hilera de lavadoras y se habían cerciorado de que estaban bien ancladas al suelo. Ahora empezaban a colocar sobre ellas el frigorífico. Era un trabajo duro, pues aquellas máquinas pesaban una barbaridad. Era media tarde, alrededor de las cinco. Ya estaban acostumbrados a zombis que intentaban subir por la escalera y eran repelidos por ellas. Pero fue entonces cuando apareció uno que mantuvo una actitud diferente. Llegó arrastrándose por el suelo lentamente. Todos pensaron que se trataba de los restos revividos de un pobre desgraciado destrozado un día antes. Por la masa de zombis que a ellos llegaron. Se situó frente a la escalera y comenzó a ascender por ella. El fracaso no lo detuvo. Lo intentó una y otra vez, siempre con el mismo resultado. Las escaleras lo devolvían a su punto de partida. En uno de esos instantes, los girones de la ropa que llevaba quedaron enganchados en las escaleras mecánicas. Esta vez no se pudo escapar. Si aquel desgraciado hubiera podido gritar de dolor, seguramente lo habrían oído en todo el complejo. Porque la máquina se convirtió en una trituradora y aquel bicho quedó hecho pedazos. Todos hubieran quedado en una anécdota desagradable. Pero sucedió algo más. Fue Lucas el primero en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Las escaleras empezaron a chirriar. Primero, de manera poco audible. Para luego despedir un ruido desagradable que era muy difícil de cifrar. Todo sucedió muy rápido y Lucas no tuvo tiempo de avisar a nadie. Las escaleras empezaron a temblar y en pocos segundos dejaron de funcionar. Los restos del zombie se habían introducido en el interior de la maquinaria y habían estropeado el mecanismo. Aquel desgraciado no solo se había convertido en carne picada, sino que había provocado un daño irreparable en sus defensas. Lucas sabía que ningún técnico del mundo podría arreglar aquel desaguisado en las condiciones en las que estaban. —¡Oh, no! ¡Oigan, tenemos un problema! —gritó Lucas, intuyendo lo que iba a suceder. —¡Me temo que en breve tendremos mucha compañía! Sofía no se había dado cuenta de nada. Cuando la escalera se detuvo, el ruido llamó su atención. Asomó la cabeza y vio abajo a un grupo de zombies que les miraban de manera curiosa. Si no fuera porque sabía que aquellos seres carecían de emociones, hubiera dicho que alguno de ellos había esbozado una pequeña sonrisa. —¡Rápido! ¡Hemos de espabilarnos! ¡O estaremos perdidos! —animó el resto del grupo. —¡Lucas! ¡A la que asomen la cabeza! ¡Les pegas un tiro! Pasaron seis minutos hasta que Lucas apretó el gatillo por primera vez. Uno de los zombies había podido checar hasta arriba. No sabía muy bien por qué, pero lo había logrado. Evidentemente, no eran conscientes de que las escaleras habían dejado de funcionar. Cuando ya se encontraba, casi al final su cabeza explotó en mil pedazos. Lucas había hecho Diana. El problema fue que, al verle, otros se animaron a imitar su ejemplo. Para alcanzar la escalera debían pisar los restos del primer muerto viviente que había quedado atrapado ahí y que había provocado la rotura de la misma. Lucas disparó una segunda vez, y una tercera, y también una cuarta. Al poco rato la subida de aquellos indeseables no se podía parar solo con los disparos de Lucas. Empezaban a llegar en masa y se avecinaba una avalancha, pues las detonaciones habían atraído a otros seres de todos los puntos del centro comercial. Los zombies ya estaban en lo alto de la escalera, separados únicamente de sus presas por una curiosa muralla de lavadoras. No habían tenido tiempo de poner una nueva hilera y la situación para los humanos era muy complicada. Sofía y sus compañeros no detuvieron su trabajo. Seguían apilando frigoríficos sobre las lavadoras. Aunque no era tarea sencilla, pues los zombies estaban a apenas un metro de distancia, separados únicamente por los electrodomésticos. Si bien las lavadoras estaban bien fijadas en el suelo, los dos frigoríficos que había encima no estaban anclados, pues el cemento aún no se había secado. Los zombies se empujaban a aquella murada y pretendían colarse con la zona más baja. En aquellos momentos, el caos parecía reinar en la zona. Sofía estuvo tentada a tocar retirada, pero decidió no perder la calma y seguir trabajando. Con mucho esfuerzo, lograron colocar un tercer frigorífico y cuando parecía que tenían más controlado el ataque, los empujones de aquellas bestias lograron derribar uno de los que ya estaban ubicados. Que a punto estuvo de aplastar a Laura. Sofía tomó un arma y comenzó a disparar y a dar culatazos a los mismos zombies que intentaban entrar por el hueco recientemente creado. Así no conseguirían nada. Por cada uno que caía, llegaban dos o tres más y gracias a que no había más espacio. ¡Ayúdenme! Le dijo a Sofía, a uno de sus compañeros, situándose detrás del frigorífico que acababan de derribar. ¡Empujemos este trasto hasta que caiga escaleras abajo! ¡De esta manera quedarán bloqueadas! ¡O al menos retrasarán su subida! La idea, aunque descabellada, podría funcionar y les permitiría ganar algo de tiempo. Lucas, José y Gómez continuaron disparando, mientras el resto empujaba aquel aparatoso electrodoméstico que no tardó en rodar escaleras abajo, llevándose por delante a todo cuanto zombie que encontró. Por suerte, quedó bloqueado por los cadáveres antes de llegar abajo, cortando el camino a los atacantes. ¡Lo logramos! gritó José con verdadera alegría. Tras liquidar a los dos zombies que aún estaban junto a la barrera, se pusieron otra vez manos a la obra. Antes, sin embargo, lanzaron otros dos frigoríficos por la escalera con el fin de dificultar aún más la subida de aquellos indeseables. Sabían que aquellos obstáculos eran solo provisionales, pero cuando los muertos vivientes lograron pasar de nuevo, el trabajo en el parapeto ya había finalizado. Pese a todo, Sofía, aún desconfiada, levantó un segundo muro formando una gran barrera con armarios y otros muebles. Aunque la tranquilidad había vuelto, resultaba imposible no huir a los zombies, con aquel constante sonido gutural profundo capaz de crispar los nervios a la persona más templada. Me parece que pocos dormiremos aquí abajo, dijo Ana intuyendo el panorama que se oficinaba. Saber que están tan cerca me pone los nervios de punta. Bueno, no estaría más que mal reforzar las defensas, ¿o sí? añadió Laura. No, no sabemos si con esto bastará para detenerlos indefinidamente. Por suerte para todos, en la sexta planta el sonido de los zombies se denueva, y casi era imperceptible. Desaparecía por completo en el ático. Para pasar la noche, decidieron montar guardias constantes. Establecieron que habría un vigilante ante los monitores y otro en las plantas 4 y 5. Antes de acostarse, reforzaron todas las barreras. Nadie deseaba volver a encontrarse cara a cara con aquellos cabrones. Capítulos 12 Transiciones Pasaron varios días. En las dos plantas superiores del corte inglés habían vivido unas jornadas sin sobresaltos, aunque nadie había acudido en su ayuda. De hecho, parecía que nadie había acudido al rescate de los ciudadanos. Era algo que llamaba la atención, aunque la gente había aprendido por la fuerza que en situaciones como aquellas era mejor no contar con la ayuda de nadie, ni del Estado, ni de las fuerzas de seguridad. Lo mejor era valerte por ti mismo para salir del embrollo. Ya había pasado lo mismo durante el levantamiento de 1985. Las escuelas y en su mayoría erróneas informaciones que ofrecía la televisión creaban desconcierto y desazón entre la población. Por si fuera poco, al cabo de unos días la señal de televisión desapareció para siempre. Ya no había manera de estar informado, a excepción de alguna transmisión radiofónica de alguna cadena que seguía al pie del cañón. Los días pasaban y las cosas seguían igual o peor. El tiempo transcurría monótono para los supervivientes del corte inglés y a medida que avanzaba el calendario también crecía la inquietud entre aquella gente. Todos habían descartado por completo que alguien viniera a rescatarlos y se preparaban para un encierro muy largo. Su único contacto con el exterior era la terraza superior, desde donde se veía perfectamente la calle. Muy de vez en cuando veían pasar alguna unidad móvil de una emisora de radio, aunque nunca pudieron hacerse ver por ellas. También en alguna ocasión veían a una persona asomarse a las ventanas de los edificios colindantes. Y muy de tarde en tarde pasaba por las avenidas alguna unidad del ejército que parecía ajena a lo que estaba sucediendo. Era como si simplemente se limitaran a observar, lo cual era desalentador. Les daba la sensación de ser prisioneros en aquel edificio de piedra. Era común que de tanto en tanto saliera alguien a la calle. Seguramente se lanzaban al exterior al no soportar más la reclusión o a la búsqueda de víveres para sobrevivir. Salir sin ninguna protección era la crónica de una muerte anunciada. Sofía había visto desde su atalaya cómo los sobis atrapaban a mucha gente. Aunque en un principio les ayudó a morir, ahora se desentendía y prefería no mirar. No podía hacer nada y gastaba munición inútilmente. En una ocasión vio a un grupo de zombies arremolinados en torno a un cuerpo que aún se movía con movimientos secos y bruscos. Por suerte no está gritando pensó Sofía pero no tardó en darse cuenta de que aquel silencio era aún peor pues pese a la altura pudo escuchar claramente el ruido de aquellos seres masticando a su prece y rompiéndola en pedazos. El crujido de los huesos sería una cosa que recordaría toda su vida si lograba sobrevivir a aquella pesadilla. Lo único positivo de aquello era que no les faltaba la comida y tampoco el alcohol. Más de uno descubrió lo fácil que es engancharse a ese vicio en momentos de crisis como aquellos. Hubo algunas noches dos o tres en las que Sofía delegó en José la labor de líder de la manada una responsabilidad que ella no había solicitado pero que se le había asignado por dejación del resto. Estas noches habían ahogado sus penas en alcohol en compañía de Laura que además de estudiante de enfermería tenía conocimientos como masajista pero los días pasaban y Sofía comprobaba como la apatía y la baja moral se apoderaba de los supervivientes. Tal y como predijo Sofía Lucas aguantaba con vida incluso parecía que había mejorado algo su constitución era robusta y eso lo mantenía vivo pese a todo sus días estaban contados la fiebre no remitía oscilaba alrededor de los 38 grados y algunas noches deliraba bañado de sudor. Condenado Sudaka murmuraba Doña Patria Ana quien solía cuidar a la señora ya que era la única a la que quería tener cerca. No entiendo por qué no lo rematamos seguro que tenía alguna relación animal con la Sofía esa. Ana callaba y disculpaba a la señora en el fondo no debía de ser una mala persona era así por culpa de la época en la que le había tocado vivir y la educación que había recibido. Ella por su parte mataba el tiempo haciendo ejercicios. Nunca había sido muy deportista pero había decidido no perder la forma física ya que llegado el momento sería lo único que le quedaría si quería evitar el mordisco de una de aquellas criaturas del infierno. Corría por la quinta planta recorriendo los pasillos y pasando entre los electrodomésticos los artículos para mascotas la ferretería y junto a las murallas que se le separaban de los zombies. Los bichos estaban allí detrás pues podía escuchar cómo golpeaban las neveras y lavadoras y aquel asqueroso sonido cultural. Había decidido que lo mejor que podía hacer era acostumbrarse a ellos. Estaban rodeados de miles de esos seres y la mejor terapia que se le ocurría era asimilarlo como parte de su vida. Tal vez así no se quedaría petrificada si volvía a tener uno cerca. Era mejor no confiarlo todo a la suerte o a la adrenalina. Las murallas construidas en la quinta planta continuaban como el primer día. Nos habían movido y parecía que no iban a ceder. Ana se acercaba a menudo a la escalera oeste en la que había quedado descubierto un cristal transparente por el que se podía ver la cuarta planta. Desde allí observaba a los zombies pasear de un lado a otro sin ningún objetivo pero siempre en movimiento. Muchas veces se preguntaba si aquellos seres seguían algún patrón de conducta. Le recordaban a los animales que se movían de un sitio a otro sin saber muy bien por qué. Para acostumbrarse a aquellos seres se detenían las escaleras que tenía el motor roto y apoyaba el oído contra la muralla para escucharlos mejor. Quería intentar comprender cómo actuaban. La primera vez que lo hizo se llevó un susto de muerte pues alguno de los zombies dio un fuerte golpe contra la pared como si hubiera notado su presencia. La última vez que se acercó los puñetazos y golpes contra los vigoríficos fueron demenciales. Casi se cayó al suelo del susto y salió corriendo. Nunca volvió. Era mejor no provocar a aquellos malvados cabrones. No fuera cosa que acabaran derribando la gran muralla. Sofía por su parte pasaba buena parte de su tiempo junto a Lucas. La intrigaba contemplar la transformación en zombie de su amigo pero también la hacía sentirse mal en algunas ocasiones. No entendía por qué Lucas tardaba tanto tiempo en transformarse. Lo más habitual era que la conversión se produjera 24 o 48 horas después aunque también había transformaciones casi instantáneas. Sin embargo sabía que podía durar semanas incluso un mes. En el primer alzamiento se había dado casos de gente que era inmune a la infección. Estos casos habían sido profundamente estudiados por los científicos a la búsqueda de alguna cosa que pudiera ayudarles a dar con una cura o un antídoto. Todo eso fue en vano. También mataba a Sofía a su tiempo observando el escaso mundo que se contemplaba desde la terraza superior. Estudiaba atentamente a los zombies y ya había podido ver a otros ejemplares de movimientos desarrollados casi humanos. Estas visiones le delaban la sangre. Y por último cuando no leía o estaba en la cafetería se plantaba ante los monitores junto a José observando a aquellos condenados bichos ir de un sitio a otro. Allí descubrió que en el vestuario femenino de personal que ahora usaba Ana y Laura habían instalado dos cámaras a las que se accedía con una combinación de teclas cifradas que José no había tardado nada en descubrir. Ya ya sé que es poco ético pero ¿acaso le estoy haciendo daño a alguien? Así me distraigo un poco. Pasar tantas horas aquí me resulta muy aburrido y quiero esas malditas cámaras fuera ahora dijo tajante Sofía de acuerdo de acuerdo las quitaré hoy mismo atajó José que no dijo nada de las grabaciones que tenía guardadas de días anteriores. Pese a todo aquellas horas de observación aportaban alguna información que podía resultar válida. Así por ejemplo descubrieron que el corte inglés se iba llenando y vaciando de zombies de manera cíclica en la primera semana de reclusión. El centro comercial estuvo atestado de muertos vivientes. En la segunda las plantas quedaron casi vacías. Eran ciclos de cinco o seis días. No sabían el motivo pero estaban seguros de que se venían repitiendo desde el principio. A partir de aquel descubrimiento Sofía ideó un plan que si bien inicialmente les parecía descabellado le fue dando forma lentamente hasta ir haciéndolo cada vez más factible. El objetivo sería solo uno expulsar a todos los zombies del centro comercial. Capítulo trece La idea Sofía tenía claro que no iban a ser rescatados. Era difícil imaginarse el resto de su vida y encerrada pero se le ocurrían muchas cosas peores. En la planta baja había libros de sobra para entretenerse durante una eternidad. Había todo tipo de DVDs, videoconsolas y mil cosas para que una persona estuviera divertida durante mucho tiempo. Después de todo tendrían que darle las gracias al señor Guerrero, el antiguo jefe de los servicios técnicos que se empeñó en instalar generadores independientes. Por el momento no hacían falta pero si se cortaba el suministro eléctrico podían sacarles un buen provecho. Afortunadamente creía recordar que en algún documental había escuchado que aquellos bichos purulantes no vivían para siempre y tenían un tiempo determinado de vida. De todos modos estaba claro que por lo que pudiera pasar convenía contar con el mayor número de provisiones posibles. Y para ello era imprescindible controlar el sótano donde estaba el supermercado. Allí había víveres para aguantar varios años. También se planteó la posibilidad de plantar algo en los amplios tejados del centro para lo cual contaban con los libros de jardinería de la sección de librería y las múltiples semillas provenientes de los sobres que tenían a la venta o de la fruta y verdura que hubieran podido resistir durante aquellos días. Así que según su opinión no quedaba más remedio que tomar el control de todo el centro y expulsar de allí a todas aquellas sanguijuelas. Cuanto antes mejor. Sofía explicó sus planes a sus compañeros. La pobrecilla ha perdido el juicio. Finalmente. Si es que estuvo en sus cabales alguna vez. Doña Patri fue la primera en hablar después de que Sofía expusiera lo que pretendía hacer. Esto le viene muy grande y se nota. Conmigo no cuenta para nada jovencita. No se preocupe no contaba con usted para nada respondió Sofía sin ni siquiera mirarla. Usted está aquí por pura cortesía. No la ha echado a la calle porque soy muy buena persona. Sofía tranquila dijo José intentando apaciguarla. No me negarás que se trata de un plan cuanto menos atrevido. Ambicioso diría yo. Suicida irrumpió Doña Patri. Algo fuera decía al estar poco acostumbrada a que le replicaran. Yo le prohíbo terminantemente que ose siquiera intentar poner en marcha esa inmolición colectiva. Querrá decir inmolación ¿no señora? Inmolación corrigió Gómez uno de los hombres de Sofía. Yo estoy contigo Sofí haré lo que tú me digas aunque no veo del todo claro tu plan para sacar a estos pululantes porque bueno son muchos y nosotros muy pocos. Es que no lo ven intervino colórica Doña Patri. Lo único que pretende es quedarse aquí sola y tener más comida. ¿Por qué no se calla de una vez señora y deja al menos que debatan el plan? Dijo Ana algo cansada del tono insidioso de Doña Patri. Lo que me faltaba oír ahora me quiere dar orden es una simple dependienta pero es que no saben quién soy yo santa paciencia mejor quédate calladita niña o acaso tienes algo con esa golfa no serán amiguitas de ese estilo Doña Patri se quedó pensativa durante unos segundos parecía que buscaba hechos que dieran la razón a aquella afirmación pero antes de que pudiera abrir la boca Sofía empezó a hablar de nuevo Tengo un plan y creo que puede funcionar simplemente tenemos que utilizar un poco de la cabeza cosa que no es fácil en estas situaciones al parecer hay periodos durante los cuales la gran mayoría de zombies abandona el centro comercial no sabemos por qué lo hacen ni a dónde van pero mi idea es aprovechar uno de esos momentos para echarlos a todos pero los que quedarán aún serán demasiados para nosotros intervino Ginnard que no veía el plan muy seguro ir por ellos en un terreno tan cerrado es una locura yo no pienso salir de aquí ni permitiré que nadie me ponga en peligro volví a ser Doña Patri tenemos que esperar a que nos rescaten las autoridades y punto podemos esperar sentados murmuró Ana yo he pensado en cómo sacarlos del edificio apostilló Sofía sin ni siquiera escuchar a Doña Patri es arriesgado pero creo que puede funcionar capítulo 14 el plan Sofía sabía que si decía lo que tenía en mente la tildarían de loca en especial Doña Patri que aunque trataba de disimularlo tenía el don de sacarla de quicio pero se la pasó por fin a explicar lo planeado si queremos que estos cabrones salgan del edificio hay que ponerles un cebo que los atraiga y el cebo ha de ser uno de nosotros el plan es sencillo pero como ven peligroso ante una presencia humana no dudarán en salir a los que no salgan los podremos matar de este centro tal vez se pregunten que usted está loca de remate posiferó Doña Patri tal vez se pregunten Sofía haciendo caso omiso de las palabras de la anciana repitió ¿cómo es que llegaremos hasta allí? mi idea es usar la grúa de la azotea que sirve para limpiar los cristales del exterior alguno de nosotros puede bajar por ahí sin llegar al suelo fuera del alcance de los zombies hacer ruido suficiente para atraerlos Doña Patri cuchicheaba por lo bajo y ponía peros a todas y cada una de sus palabras cuando hubo una pausa lo aprovechó para tomar la palabra de verdad estás loca de remate nadie se va a mover de aquí estamos muy a gusto en el edificio y a salvo si ya se ha cansado de hacer tortillitas con su amiga y quiere carne fresca búsquese la vida o aliviese solita pensando en cualquier depravación de esas que tanto le gustan pero no ponga en peligro nuestro bienestar usted no es nadie aquí Sofía miraba con una ira creciente a aquella mujer que mantenía su peinado intacto pese a las dificultades las palabras de Gómez sirvieron sin embargo para rebajar algo de tensión la cuestión es a quién vamos a colgar yo lo tengo muy claro respondió Sofía mirando a Doña Patri con un destello de rabia en los ojos la idea ha sido mía y por lo tanto creo que debería ser yo la que las atrajera además no quiero poner a nadie más en peligro Doña Patri cayó de repente y sonrió con satisfacción como si hubiera ganado aquella batalla aunque parece imposible no dijo nada más fue Ana la que habló claro que no creo que es una buena idea pero eres la última persona que debería subirse allí un rayo de furia atravesó a la pobre Ana que no le dio las mínimas importancia era Doña Patri que indignada puntualizó claro como fornican ustedes dos juntas se defienden la una a la otra yo digo que votemos entonces cortó de raíz Ana la discusión lo más sencillo será que lo elijamos por mayoría me parece lo más práctico que levante la mano quienes quieran que no hagamos nada y sigamos aquí esperando Doña Patri levantó la mano enérgica miró a su alrededor y comprobó que solo Keenard la imitaba aunque fuera tímidamente la votación se repitió para los que pensaban que era necesario expulsar aquellos bichos del centro comercial Sofía fue la primera en levantar el brazo Lucas, José, Ana y Laura hicieron lo mismo el resultado fue cinco votos a favor dos en contra y una abstinencia no se lo pensó dos veces Sofía y empezó a dar órdenes para llevar a cabo el plan lo primero era conocer el momento en el que el corte inglés se vaciaba de muertos vivientes por lo que advirtió a José de que les avisara cuando esto sucediera acto seguido salió a la terraza para ir preparando las grúas discretamente José se había acercado a Geenard tomándole del brazo le dijo en voz baja con un deje de incredulidad amigo no me jodas ¿acaso te estás cogiendo a la vieja? Geenard no contestó solo encogió sus hombros a la vez que el color de su cara comenzó a tonarse de un rojo intenso pues que sepas que te has pasado votando a favor de la vieja vaya qué huevos tienes al menos podrías disimularlo menos mal que nadie más parece haberse dado cuenta oye vieja vieja se defendió Geenard ya sabes en tiempos de guerra todo hoyo es trinchera y bueno ya con canas y con esta barriga no me veía con moral para entrar ya sabes con las chicas y te aseguro que esta mujer no está nada mal no quiero que me digas más detalles ¿quieres? maldito hipócrita tú y esa mujer carajo dijo José oye no te lo imaginas cada noche me deja más seco que un velón en un desierto te voy a detener el marido en los huesos de verdad que eres un gerontofílico no eres más que un puto gerontofílico ¿y qué carajo es eso? ¿qué acaso me has tomado por diccionario? ya lo buscarás tú mismo cuando tengas el momento capítulo 15 el cebo tres días más tarde la voz de José rompió la rutina rápido rápido vengan creo que comenzaron su retirada en unos segundos el grupo se había pelotonado en torno a la silla de José que sentado señalaba las pantallas que mostraban las imágenes de la planta inferior ven dijo indicando uno de los monitores ahí están casi todos saliendo me pregunto qué les llevará a actuar así se preguntó Sofía me gustaría que alguien pudiera darme una explicación sensata ha llegado el momento de jugar a las pajitas ¿no? suspiró José mientras sacaba de un cajón unos palitos de diferentes tamaños que había elaborado la víspera Sofía fue la primera en coger la suya era larga y suspiró aliviada Ana y Laura la siguieron y después Doña Patry todas podían estar tranquilas no habían tomado la más pequeña Lucas que aún aguantaba sin transformarse también tuvo suerte Gómez en cambio no al ver la pajita a un escolofrío le recorrió el espinazo la había tocado a él carajo estaba seguro a mí siempre me pasan estas cosas exclamó mientras lanzaba la pajita al suelo con rabia lo siento pero solamente serán diez minutos máximo le consoló Sofía hay mucha gente que paga por vivir experiencias mucho más peligrosas ¿sabes? subieron todos a la terraza de la grúa por la que se descolgaba el andamio para poder limpiar los cristales habían enganchado una cuerda cuyo extremo estaba atada a un arnés que sabía de colocar Gómez este cacerolas en mano permaneció unos segundos asomado al vacío contemplando a los zombies salir bueno bájenme cuanto antes empecemos antes volveré rogó Gómez que notaba las piernas temblorosas a medida que bajaba los zombies se acercaban y su corazón se aceleraba podía escuchar sus latidos y hubiera apostado todo su dinero a que sin la camisa hubieran podido ver sus golpes contra el pecho cuando estaba unos dos metros por encima de la cabeza de aquellos seres un golpe seco le indicó que se había detenido su descenso había llegado el momento de comenzar el concierto de cacerolas pero Gómez notaba que sus manos no lo obedecían sus compañeros le gritaban pero no podía escucharles el murmullo cultural de los zombies en la calle silenció todo lo que tenía alrededor y lo dejaba hipnotizado aunque una gota de sudor hizo el trabajo por él se le había resbalado por su frente y fue a parar sobre el hombro desnudo de uno de aquellos seres que lentamente levantó la vista curioso allí elevado sobre sus cabezas había un humano estiró los brazos pero por fortuna para Gómez no podían saltar sus movimientos con las manos alzadas resultaban espasmódicos irreales el resto de sus compañeros no tardaron en darse cuenta de lo que sucedía y en unos segundos la forzada calma de la calle se tornó en una tormenta había sido como patear un avispero los zombies se agolparon a los pies de Gómez que sacando fuerzas de su flaqueza empezó por fin a golpear las cacerolas el estridente ruido hizo que salieran los que aún estaban en el interior del centro lo hacían lentamente como serpientes encantadas por el delicado e hipnótico silbido de una flauta fue curioso comprobar cómo llegaron al lugar muertos vivientes que no habían escuchado el chocar de las cacerolas desde las cámaras José los veía llegar se preguntaba cómo era aquello posible observó cómo incluso muertos vivientes que estaban en la cuarta planta escuchaban la llamada de Gómez e iniciaban su descenso acaso tenían algún tipo de conexión entre ellos o simplemente siguían el camino del que tenían más cerca como las ovejas de un rebaño los zombies se iban apelotonando a los pies de Gómez que hacía un rato que tenían los ojos cerrados rezando para que nada raro le hiciera acabar bajo las garras de aquellos seres salvajes sedientos de sangre y hambrientos de carne arriba el grupo ató la cuerda con la que sostenían a su compañero ya que las fuerzas habían comenzado a fallar y no querían que se convirtiera en un aperitivo para los apestosos Sofía observaba la situación que desde arriba resultaba espeluznante todos aquellos parásitos tenían las manos levantadas intentando infructuosamente atrapar a su compañero de repente sonó el intercomunicador de Sofía sobresaltándose Sofía ¿estás ahí? preguntó José ¿qué sucede? he visto algo que no me gusta nada mira a tu derecha a las dos cerca de la farmacia al principio no vio nada pero tras un rato observando algo le estremeció entre la multitud de zombies abriéndose paso a empujones había uno de estos malditos cabrones con total movilidad y su objetivo estaba muy claro maldición otro de esos condenados hijos de la gran puta bramos Sofía bajó rápidamente de la repisa donde estaba situada gritando rápido rápido hay que subir a Gómez cuanto antes exclamó mientras abalanzaba sobre las cuerdas para subir a su compañero dense prisa muchachos la bestia se está acercando y cojose con una voz por primera vez alarmada algo poco habitual en él no sin dificultad desataron la cuerda y empezaron a izarlo resultaba realmente complicado pese a los esfuerzos el cuerpo de Gómez casi no ascendía Sofía si no subes a Gómez rápido está bien jodido este animal sin alma está fuera de sí y parece empujado por el mismísimo demonio Sofía soltó la cuerda y agarró su fusil se asomó por la cornisa dispuesta a reventarle la cabeza a aquel engendro de la naturaleza fue entonces cuando comprobó que apenas habían levantado un par de palmos a Gómez y que el zombie estaba ya debajo encaramándose a su compañero Gómez bramaba presa del pánico y maldecía a Sofía esta pensó que los planes nunca salen tal y como se predicen se levantó por no haber tenido esto en cuenta y presa de la furia apuntó a la cabeza de aquel gran cabrón zombie acertó a uno de ellos pero no era su objetivo el segundo tiro pasó a escasos centímetros de Gómez pero también falló el tiempo se acababa un tercer disparo dio en el brazo del zombie que ya se encaramaba por encima de sus compañeros y se disponía a saltar sobre su presa no lo mató pero le hizo caer de espaldas Sofía dudó unos segundos pues tenía miedo de herir a su compañero lo paradójico del caso es que esta duda mató a Gómez en pocos segundos el zombie saltó sobre él logrando ahí cirle por las piernas y tras un segundo de gozo y satisfacción comenzó a morderle con deposición en la zona de los muslos aquel tirón cogió por sorpresa a los que sostenían en la cuerda que no pudieron evitar que Gómez bajara varios centímetros más pocos pero los suficientes para que su compañero quedara al alcance de aquella jauría rabiosa fue visto y no visto cual pirañas en el amazonas los zombies se lanzaron sobre Gómez que nada pudo hacer excepto gritar desesperado hasta que perdió el conocimiento Sofía desde lo alto disparó llevaba por la rabia y el dolor por aquella muerte mató a varios de ellos y finalmente acertó en el centro de la frente del culpable de todo aquello quiso después acabar con la vida de su desgraciado compañero pero fue incapaz de descubrirlo entre aquellas llenas el grupo siguió tirando de la cuerda que comenzó a subir más ligera cuando llegó a su altura comprobaron que del arnés solo colgaba el torso del pobre Gómez Sofía quedó en estado de shock y comenzó a disparar su arma furiosa disparó sin apuntar hasta que vació todo su cargador sobre aquellos hijos de puta cuando no tenía más balas vio como varias personas algunas armadas asistían impasibles a la escena desde las fincas situadas frente al corte inglés gracias por su ayuda malditos desgraciados exclamó totalmente fuera de sí agradeciendo que en aquel momento el no tener ninguna bala más para disparar en un balcón un hombre más bien obeso estaba sentado en una cómoda silla comiendo un plato de albóndigas a su lado tenía un rifle de mira telescópica con el que seguramente podría haber disparado al zombie sin ningún problema y salvar a su amigo ya vendrán a pedirnos comida cuando no tengan ni una mísera lata que llevarse a la boca entonces hablaremos la mano de jose se apoyó en su hombro sabía lo que se arriesgaba dijo este a la mierda lo deberíamos haber previsto simplemente se nos escapó ese detalle se aculpó Sofía mientras levantaba la cabeza hubiera bastado con mantenerlo algo más alto y hubiera estado a salvo oye no pierdas el tiempo con eso ahora tenemos que pensar en qué vamos a hacer buena parte de los zombies han abandonado el centro pero aún quedan demasiados en la planta inferior dijo jose bien ha llegado mi hora les interrumpió lucas qué quieres decir preguntó Sofía con un muerto ya hemos tenido bastante por hoy bueno en breve van a tener que matarme de modo que déjenme que al menos mi muerte tenga algún significado dime qué pretendes hacer preguntó José vagaré por el ascensor descenderé y empezaré a correr los zombies vendrán detrás de mí y los sacaré del centro saldré por la puerta norte y correré intentando escapar si me atrapan bueno ya me volaré la cabeza pero amigo ¿acaso te has visto? ¿cómo esperas que te sigan si eres casi uno más de ellos? comentó José con cierta sorna a lo que añadió tras un breve silencio está bien toma mi revólver corres bastante y puede que logres escapar pero tal y como dices si te agarran mejor ahorrate el sufrimiento ¿quieres? Sofía se acercó para abrazarlo mientras las chicas hacían lo propio y le daban un beso en la mejilla Doña Patri desde la distancia por miedo a contagiarse de algo dijo gracias seguro que Dios estará esperándote con los brazos abiertos me espere quien me espere lo mejor será darse prisa ya perdimos demasiado tiempo Lucas entonces se encaminó a los ascensores Capítulo 16 Los Cuatro Fantásticos Día de Reyes el caos había adueñado de la tercera planta de El Corte Inglés había gente corriendo de un lado para otro huían despavoridos tropezaban y caían muchos querían escapar por las escaleras de personal sin pensar que estaban llenas de muertos vivientes en medio de todo este tumulto Manuel Mateos un joven de 20 y pocos años intentaba mantener la serenidad permanecía con la espalda apoyada contra la pared de la zona de la juguetería observando cuanto acontecía vamos a morir todos es imposible que salgamos con vida de aquí le gritó una voz masculina muy cerca de él Manuel lo miró interrogativamente casi con sorpresa la voz siguió hablando me llamo Julio Ignacio Nacho para los amigos aunque en la oficina me llaman hippie trabajo como administrativo en una universidad madrileña y estoy en Mallorca para asistir a una competición de tiro al arco vine al corte inglés para comprar algunos accesorios y me encontré con esto Manuel no podía creer que en aquella situación aquel hombre tuviera tantas ganas de hablar le interrumpió de acuerdo de acuerdo no hace falta que me cuentes toda tu vida hippie ¿verdad? ¿qué tipo de nombre es ese? preguntó Manuel con una marca de acento gatilano es por mis carpetas de red viene de Julio Ignacio Piquero todo empezó como una coña de mis chicos para diferenciarme de los otros dos nachos que hay es lo que pasa por trabajar en la escuela de telecos de la politécnica allí hago un poco de todo desde las nóminas o auditorías hasta piratear móviles o de acuerdo tranquilo para un rato era por simple curiosidad atajó Manuel sorprendido por la verborria de su nuevo compañero no le importaba en absoluto si estaba a punto de morir él a lo suyo explicando su vida bonito tatuaje disparó tras un minuto de silencio Manuel no daba crédito en aquella situación había podido fijarse en el dibujo del tigre que asomaba por el lateral del torso por cierto ¿cuál es tu plan? ¿plan? ¿de qué puto plan estás hablando? respondió confuso Manuel no tengo ningún maldito plan en todo caso mi único plan es que no me coman estos cerdos por el momento podemos esperar aquí que la gente se marche para no morir aplastados muy trabajado no es tu plan que digamos ten en cuenta que los zombies que pululan por aquí nos estarán esperando y también no estarán muy de acuerdo con tu plan mientras hablaba Nacho había visto aparecer a los primeros muertos por las escaleras mecánicas bien ahora ya sabemos el motivo de todo este jaleo lástima no tener ni mi arco ni mi ballesta carajo 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 ahora sí que estamos jodidos ¿quién me mandaría venir a pasar las navidades en esta puta isla de mierda? una niña sola les llamó la atención estaba a unos 20 metros de ellos en la zona de juegos no llegaba a los 5 años y seguramente la había separado de sus padres la furiosa estampida parecía desorientada y asustada si los zombies la encontraban sería una presa demasiado fácil Nacho miró a Manuel intentando encontrar su complicidad para rescatarla no ni se te ocurra proponerlo sería una locura exclamó este tenemos que hacer algo no la podemos dejar ahí en ese preciso instante un niño que no debía de tener ni 10 años pasó corriendo ante ellos en dirección a la niña justo en el momento en que uno de los zombies estaba a punto de alcanzarla llegó un espectacular salto propinándole una patada de taekwondo en el cuello desencajándoselo hizo lo propio con el segundo zombie pero falló era demasiado alto lejos de desanimarse el chico se detuvo y lanzó una violenta patada al tobillo del muerto viviente que cayó ante la niña y esta le clavó varias veces un boli en el rostro de aquel engendro zombie malo gritaba la pequeña mientras le destrozaba la cara vamos pequeña tenemos que irnos de aquí dijo el joven a la niña ahora concentrada en perforar la cara del zombie por cierto me llamo Rubén y yo Akane Akane Piñeiro respondió con un tono sosegado mientras le daba la mano a su salvador mis papás se están comprando mamá se llama Raquel está buscando un regalo para papá muy bueno eso que le hiciste al zombie Nacho se había acercado y se dirigía a Rubén es un dolio chaki una patada en la cabeza practico el taekwondo dos veces por semana hay que saber protegerse en los tiempos que corren pues el taekwondo te ha salvado y has podido eliminar a tus zombies añadió Nacho solo uno la patada en los tobillos no está permitida eso fue un golpe bajo en kickboxing voy a clases los lunes y viernes carajo con el niño venga vámonos de aquí lo antes posible dijo Manuel nervioso pero ¿dónde carajo vamos a ir? preguntó Nacho a la zona de los baños indicó el chico tal vez podamos resistir allí hasta que vengan a buscarnos capítulo 17 el club gourmet día de reyes ¿quién demonios pone una cena de empresa en un día como hoy? se quejaba amargamente Alejandro es de locos hoy es un día para estar con la familia además todavía no me he repuesto de la cogorza de mi fiesta de cumpleaños sí me imagino mi estimado don Alejandro García que debe de ser eso cumplir 30 años te ha convertido en un viejo cascarrabias respondió su amigo Pedro J que caminaba a su lado seguro que el restaurante estará lleno de pibones bah estas mujeres no están interesadas en gente como yo mientras no les digas que los amigos te llamamos el búho por tu fama de noctámbulo y que eres un fan de Conan todo irá bien tu obsesión por correr maratones te ha puesto en buena forma física y eso de verdad le gusta a las mujeres ya basta supongo que es por la necesidad de aparearse con un macho alfa capaz de engendrarles la mejor descendencia posible apuntó Alejandro mientras entraba en el corte inglés por su lado pasó una rubia espectacular a la que no pude evitar mirarle el culo de forma nada disimulada y no me recuerdes lo de púho en ese caso espero que esas cosas no las huelan porque de lo contrario estarás perdido y no tendrás oportunidad de encontrar una púa para anidar y tener polluelos carajo deja de mirar a la seguridad o nos echarán a patadas del centro exclamó Pedro J oye no puedo evitar mirar me ocurre cada vez que entro por esa puerta trabajé con ella alguna vez siendo policía turístico por cierto a ver si me dan la plaza fija de una puñetera vez si yo te contara uff dijo con tono misterioso Pedro acordándose de la chica y de su pasado subieron por las escaleras mecánicas hacia la primera planta cuando estaban a medio camino escucharon un fuerte estruendo carajo menuda castaña se ha pegado exclamó Pedro ya déjate de accidentes y de monoprisa he de comprar un regalo para el amigo invisible de la cena y creo que en el club del gourmet encontraré lo que necesito para el pijillo al que me ha tocado perfecto así podré ver la exposición de cultura oriental que han instalado junto a la sección de maletas dijo Pedro luego me llamas friki a mí apuntó Alejandro la exposición estaba formada por todo tipo de vasijas y elementos decorativos también había una armadura de samurai algunas espaldas ninja shurikens y demás curiosidades no era una exposición muy extensa pero cumplía con los objetivos que se había marcado del centro comercial habían acabado el recorrido cuando Pedro escuchó un ruido que venía de la planta de abajo al principio no le dio importancia hasta que vieron a la gente corriendo y subiendo por las escaleras atropelladamente de repente le apareció escuchar la palabra zombie ¿qué sucede? preguntó Alejandro no lo sé mi querido búho pero no te preocupes bastan no pudo acabar la frase el sonido de una sirena le interrumpió una voz femenina que sonaba metálica e impersonal anunció de repente atención se ha iniciado el protocolo automático de sellado se ruega todo el personal no infectado apartarse de la puerta a la mayor brevedad cuenta de atrás iniciada 10 9 ¿qué demonios está sucediendo? exclamó Alejandro 8 7 no tengo ni idea respondió Pedro a tiempo que veía como dos personas vestidas de elegancia presumiblemente trabajadores del centro se introducían en el club del gourmet 6 5 ¿crees que deberíamos? preguntó Alejandro señalando al interior del club gourmet 4 3 2 sí corre en el último momento los dos consiguieron entrar tras ellos las puertas se cerraron automáticamente me lleva al carajo fíjate estas puertas tienen pinta de ser blindadas apuntó Pedro podrían habernos avisado de que existía un protocolo de estos para casos de emergencia ¿no? lo hicieron que no escuchaste el mensaje del altavoz carajo fíjate en aquello de allí es un es acaso un zombie en aquel momento las escaleras mecánicas comenzaron a vomitar muertos vivientes las personas que había en la planta corrían en todas direcciones intentaban huir pero trapezaban entre ellas y eran atrapadas por aquellas bestias era una matanza desde el interior del club del gourmet no podían hacer nada más que contemplar el caos que se había originado en apenas unos instantes en los siguientes minutos Pedro y Alejandro desde la seguridad que les ofrecía el cristal blindado tuvieron un ejemplo práctico de lo que significaba una masacre el rostro de aquellas pobres gentes reflejaba el horror más grande que se pudieran imaginar verlos sin poder hacer nada para ayudarlos era muy doloroso intentaron romper el cristal para poder entrar y huir de aquellas fieras sanguinarias pero todo fue infructuoso un hombre de unos 45 años pelo canoso y con algo de barriga pero que aún conservaba un cuerpo atlético intentó romper el cristal hasta que su cráneo reventó contra el mismo tal era su pánico sobre el cristal quedaron algunos regleros de sangre y pedazos de cerebro cayó al suelo convulsionando hasta morir otro vestido de tranja y corbata tras golpear durante unos minutos el cristal con todo lo que pudo sacó una pistola de la sobaquera y deserrajo varios tiros sin duda aquella puerta estaba hecha con ciencia pues solo quedó marcado el pequeño impacto de los proyectiles una de las balas repotó con tan mala suerte que voló la cabeza a una mujer que corría despavorida en sentido opuesto cuando los zombies se acercaron aquella gente dejó de aporrear y pegaron su cara al cristal los del interior podían intuir que de sus labios ahora solían salir súplicas para que los dejaran entrar algunos los más usados prefirieron matarse antes de ser atrapados otros unos pocos hicieron frente a los muertos vivientes lo cual fue solamente en vano en apenas unos segundos todos habían muerto un espantoso final sus restos estaban esparcidos por el suelo y los zombies de rodillas dando buena cuenta de aquel festín ¿qué podemos hacer? algo algo deberíamos poder hacer gritaba impotente Alejandro fuera de sí rezar solo podemos rezar para que este cristal aguante y no acabemos como estos desgraciados dijo en tonos serio una de las dos personas que acompañaban en su encierro a Pedro y Alejandro horror pocas palabras sirven para definir lo que tuvieron que contemplar desde el interior de su refugio Alejandro apartó la mirada cuando le vino una violenta arcada mientras Pedro intentaba en vano calmar su conciencia buscando una solución a todas luces imposible en pocos minutos aquellas personas habían sido devoradas y sus cuerpos se esparcían destrozados la mayoría de zombies seguían en el suelo buscando algún pedazo de carne que llevarse a boca desde aquella especie de burna Pedro y Alejandro pudieron ver a dos jóvenes que huían de otro grupo de muertos vivientes aún más numerosos se iban acercando hacia la exposición oriental lentamente sin hacer ruido intentando no traer la atención de aquellos que daban buena cuenta de los restos humanos ambos aguantaban la respiración deseando que aquellas dos personas no pretendieran buscar un imposible cobijo detrás del cristal pero sus intenciones parecían ser otras una vez estuvieron en el interior de la exposición oriental levantaron una pesada vitrina y de su interior extrajeron algunas de las katanas que permanecían expuestas Eduardo y Rafa eran dos treintañeros que se habían conocido apenas unos minutos antes ahora luchaban juntos por su vida rodeados de decenas de zombies con la abiesa intención de convertirlos en su cena en aquella planta parecía no haber ningún lugar para esconderse vieron a cuatro personas escondidas detrás de un cristal en un refugio que parecía seguro un cristal demasiado gordo que comprendieron enseguida era imposible de atravesar con golpes certeros Eduardo y Rafa mataron a varios de aquellos seres que les estaban rodeando de un salto huyeron corriendo en dirección a las escaleras más cercanas ojalá hubiéramos podido hacer algo más por ellos alcanzó a decir Pedro que siguió con la vista a los muchachos hasta que desaparecieron de su vista pobres deben haber sentido una gran frustración por no poder entrar aquí dentro les entiendo perfectamente pero era imposible hacer algo por ellos dijo una voz a sus espaldas abrir la puerta y subir el cristal hubiera significado una muerte segura para todos nosotros Pedro se giró hacia una mujer de pelo castaño oscuro rizado con gafas de mediana edad y elegante vestida de negro era ella la que les hablaba lo siento pero no me he presentado me llamo Sandra Martínez soy miembro del equipo directivo de El Corte Inglés y él es Don Borja Bilbao director de las oficinas de Baleares que debería de estar en su casa con su familia en vez de una improvisada reunión de última hora sobre la consolidación como referente comercial del centro de las islas suspiró amargamente el señor Bilbao es más a punto como estoy de jubilarme le hubiera tocado venir a rodearse de zombies a don Dario Arca pero estamos aquí y hay que apechugar con lo que tenemos en cuanto vimos por uno de los monitores lo que estaba sucediendo vinimos hacia aquí corriendo explicó Sandra era la zona segura más cercana o al menos eso es lo que se supone menos mal que el señor Bilbao se encargó de aumentar las medidas de seguridad del centro medidas de seguridad y más medidas de seguridad se quejó el señor Bilbao esto es de lo único que parece acordarse la gente nadie ha prestado la menor atención a la amplia acción del centro de Jaime III ni al impulso de las actividades culturales y deportivas de la isla pero todo el mundo valora el incremento de la seguridad aquí dentro estaremos seguros hasta que lleguen las fuerzas del orden a rescatarnos exclamó Pedro la comida no nos faltará y la bebida bueno tampoco la bodega tiene buena pinta buenos jamones queso de calidad y vino cinco estrellas espero que tarden unos cuantos días en venir a rescatarnos sinceramente sentenció Jocoso Alejandro mientras veía incrédulo como uno de los zombies que golpeaba el cristal llevaba una katana clavada en la frente capítulo 18 el club de la espada Eduardo y Rafa llevaban meses relacionándose a través de internet aunque no se conocían personalmente su pasión por las katanas era lo que les había puesto en contacto ambos eran coleccionistas de este tipo de armas y en más de una ocasión habían tenido alguna que otra disputa al pujar por el mismo producto en páginas web tipo ebay ahora la casualidad había hecho que coincidieran en palma para visitar la exposición sobre cultura medieval japonesa que se exponía en el centro del corte inglés de las avenidas pese a ser una muestra modesta y de pequeñas dimensiones incluía verdaderas obras de arte como algunos sables del siglo 11 y del 12 con variedades que iban desde la Shirazaya y la Shikomiusu eduardo era un delineante madrileño que estudiaba arquitectura superior tras las katanas su gran pasión era la literatura zombie que se había puesto muy de moda después del alzamiento rafa por su parte era el propietario del restaurante el churrasco así como del hotel la hospederia del churrasco ambos en córdoba se habían encontrado por casualidad en el ascensor mientras subían se miraban con curiosidad al ver que salían ambos a la tercera planta eduardo preguntó rafa eres rafa carrillo por favor no me jodas no me digas que tú eres eduardo álvarez el madrileño friki de house la fórmula 1 y el juego de tronos ese de las narices preguntó incrédulo rafa si el mismo no me podía perder una exposición como esta vi una oferta de avión y de verdad que no lo dudé pues más o menos lo mismo hice yo aunque no veas la excusa que tuve que poner para poder venir me tuve que inventar un viaje de negocios en teoría estoy en la asamblea de la asociación de restauradores ahora mismo cuando la pareja salió del ascensor en la tercera planta pudieron escuchar algunos gritos provenientes de las plantas inferiores espera espera oyes eso qué coño debe de estar pasando preguntó rafa mientras caminaba ni idea me imagino que deben de ser padres peleándose por el mismo juguete vaya nos hemos equivocado de planta debemos bajar hasta la segunda pues vayamos por las escaleras mecánicas tardaremos menos que si volvemos a tomar el ascensor así llegaron hasta la exposición wow es mucho mejor de lo que esperaba dijo rafa con voz emocionada y algo temblorosa vamos a ver las katanas creo que hay piezas magníficas la verdad es que es increíble todo está en perfecto estado de conservación añadió eduardo si no me equivoco las espadas están muy cerca del club de gourmet fueron caminando entre las armaduras los shurikens y además artilugios japoneses ahí expuestos justo cuando llegaron a las espadas vieron un buen número de personas corriendo de un lado a otro en serio qué carajo está sucediendo preguntó rafa intentando adivinar la razón de tanta carrera no tardaron mucho en darse cuenta de la causa de aquella salgarabia de lejos vislumbraron a un zombie caminando torpemente esto debe de ser una broma acertó a decir eduardo incrédulo pues yo juraría que no va en serio y bien en serio cómo demonios lo han dejado llegar hasta aquí observó rafa ni idea pero creo que lo mejor será quedarse quietos hasta que alguien lo elimine pero nadie hizo nada para liquidarlo más bien al contrario al cabo de poco tiempo vieron más muertos vivientes que aparecían por las escaleras e impedían la huida de la gente esto no puede estar sucediendo dijo eduardo se debe tratar de una broma de un espectáculo que han montado estos del corte inglés por navidad tal vez sí claro es una broma pero si la es tiene poca gracia ahora mismo lo sabremos porque parece que esos cabrones vienen hacia nosotros esto no puede estar sucediendo no puede estar sucediendo repetía eduardo presa del pánico casi histérico pues ya lo creo que está sucediendo y mejor será que te calmes si no quieres que nos coman crudos aclaró rafa si hay muchos más estamos metidos en un buen problema porque no tienen a nadie que les haga frente alguna sugerencia que hacemos les lanzamos shurikens acaso no les haremos gran cosa con esto los cranes humanos son muy duros y no tenemos suficiente puntería bueno entonces solo veo una solución aclaró eduardo con la cara iluminada estaba cerca del club del gourmet donde se hallaban las catanas tenían que actuar rápido pues algunos de aquellos bichos estaban ya a punto de atraparlos mira hay un montón de estos pero parecen entretenidos eduardo se refería a los que estaban ante el cristal del club del gourmet golpeándolo e intentando atravesarlo su objetivo final eran las catanas expuestas en la exposición tuvieron que forzar el cristal para poder sacarlas lo que les llevó algo de tiempo oye oye ¿sabes usarlas? preguntó eduardo pues claro ¿por quién me has tomado? respondió ofendido rafa ¿que tú no? sí también he ido a muchas clases para aprender su manejo correctamente pero me pensaba que era el único idiota sobre la faz de la tierra capaz de poder hacerlo ambos rieron a gusto entre sus manos tenían dos bellísimas armas aunque no tuvieron mucho tiempo para contemplarlas algunos zombies ya estaban justo a su lado en el momento en que iban a balanzarse sobre ellos rafa le cortó la cabeza al primero con un preciso y rápido movimiento lateral después se cebó con los que había a su alrededor no siempre consiguió arrancarles la cabeza al primer intento pero más tarde o temprano las testas se desprendieron de su torso Eduardo no tuvo tanta suerte agarró con fuerza su katana y asestó un primer golpe que sescó el brazo derecho del zombie animado repitió la acción en el otro brazo para a continuación clavar la katana en la cabeza de aquel apestoso bichejo la mala suerte hizo que el arma quedara atascada en el cráneo el muerto viviente comenzó a caminar sin rumbo desorientado la katana cual cuerno de unicornio oye límite a matarlos no quieras lucirte porque al final tendremos problemas le recomendó Rafa mientras contemplaba algo perplejo en la escena has perdido la katana y el zombie sigue vivo por ahí llegan muchos más aunque he de confesar que han sido unos movimientos de auténtico experto pues te lo creas o no fue idea de Miriam mi novia apuntó algo avergonzado Eduardo ve demasiado manga y siempre me dice que le gustaría tener la ocasión de partir por la mitad de un zombie como en las películas por suerte había muchas katanas en la exposición solo había que servirse mientras Eduardo se rearmaba Rafa lanzó una patada a una de las urnas de cristal que cayó y se hizo mil pedazos ante los zombies que se acercaban a ellos desde la zona del club del gourmet en serio que me moría de ganas por hacerlo confesó Rafa y luego dices que no me luzca con la katana sonrió Eduardo mientras ambos comenzaban a correr en dirección a las escaleras a sus espaldas a sus espaldas a sus espaldas aquel lugar se iba llenando más y más de zombies y el caos adueñada todo el mundo mucha gente quedó atrapada y se tiraron carnicerías allí y acá se está poniendo realmente feo exclamó Rafa sin parar de correr y esquivando un zombie a la gente le ha vencido el pánico ya no piensa y solo corren como pollos descabezados apuntó Eduardo mira aquel de ahí está golpeando a un zombie con palos a escasos cinco metros cerca de la recién estrenada zona de venta de instrumentos musicales un joven se defendía a bastonazos de los zombies que lo rodeaban ¿no te sería más práctico coger una espada o una katana? le preguntó Eduardo mientras se acercaban a ayudarlo puede pero no he cogido uno de esos trastos en mi vida respondió mientras atravesaba el ojo de un zombie con una de aquellas varillas prefiero emplear mis baquetas que es lo que realmente estoy acostumbrado a usar aunque no en estas circunstancias ¿baquetas? preguntó Rafa incrédulo soy Alejandro he venido desde Voltaña en Huesca para dar un concierto en las verbenas de San Sebastián el patrón de Palma junto a mi grupo dijo el muchacho sin responder a la pregunta de Rafa de paso me tomaré unas vacaciones ¿nos vacilas o qué? ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? y terminó Eduardo mientras chequeaba a su alrededor para comprobar si algún zombie se acercaba más de la cuenta toco la batería en un grupo de blues jazz llamado Blues Rock Fusion aunque nos conocen más como PRF me siento más cómodo con un par de baquetas en las manos que con una espada de esas no son espadas son katanas apuntaron Rafa y Eduardo al unísono lo que sean no he cogido una en mi vida y me haría daño a mí mismo con ellas maldito friki ¿no? murmuró Rafa por lo bajo resulta gracioso que ese comentario venga de alguien que lleve una katana china en las manos dijo Alejandro japonesa las katanas son japonesas apuntillo Eduardo ya algo nervioso reconozco que hay que tener un par de huevos para poder enfrentarse a un apestoso con dos plaquetas de esas baquetas se llaman baquetas como carajo se diga no convendría mejor hacer un seminario sobre baquetas y katanas después los zombies estos se nos comerán en un momento si es que no espabilamos esto se está poniendo muy feo tras estas palabras los tres echaron a correr hacia la zona de los ascensores capítulo 19 abajo mucho más abajo resultaba fácil encontrar una plaza a esas horas en el parking del corte inglés aquel año mucha gente ya había hecho las denominadas compras de última hora y estaba disfrutando ya de la cabalgata de los reyes magos marcos que normalmente odiaba aquel tipo de lugares había decidido relajarse y encender un cigarrillo en el interior de su auto antes de poder salir sabía que estaba prohibido pero ninguna norma le iba a privar de aquel placer se encontraba en mallorca por casualidad tenía una empresa que se dedicaba a la distribución de souvenirs por toda la costa española y había decidido expandirse por un azar del destino había lanzado una moneda al aire las islas baleares eran su nuevo objetivo llevó buenos días en la isla había negociado con varias cadenas hoteleras y puntos de venta turísticos las condiciones de distribución no sabía muy bien qué pensar cada reunión que tenía acabada con un ja en parliament una frase que en mallorquín significaba ya hablaremos pero que realmente no sabía muy bien aún su significado pese a ello era optimista y creía que estaban interesados en seguir negociando tras unas jornadas de duro trabajo ahora tocaba un poco de relajación había contacto con un grupo de amigos por internet con los que había quedado para jugar unas partidas de airsoft al día siguiente que era de fiesta pero la compañía aérea le había perdido una de las maletas por lo que necesitaba algunos elementos que a esas dos horas sólo podía encontrar en el core de inglés mientras pegaba una larga calada a su cigarrillo y sentía como el humo le entraba en los pulmones hasta lo más profundo de estos escuchó algunos golpes a lo lejos al principio no prestó la más mínima atención pero aquel sonido estridente fue aumentando su intensidad decidió pues salir del auto ¿qué carajo es ese ruido? preguntó Marcos a un joven alto de pelo moreno y ojos azules que salía de un auto aparcado a unos metros no tengo ni la menor idea aunque parece gente gritando respondió el joven que amablemente le extendió la mano me llamo Jorge le he visto fumar por casualidad no tendrás uno extra yo normalmente fumo sólo en cachimba pero creo que podría ser una excepción por cierto debería probarlo son de otro mundo seguramente aunque no es tan práctica de llevar como un paquete de cigarrillos bueno en eso sí tienes razón Jorge había dejado su pueblo Villar del Olmo para estudiar la ingeniería de telecomunicaciones en la universidad de las islas baleares su manía de fumar con cachimba o marihuana era uno de los motivos de cachondeo de sus compañeros de piso pero esto no era razón para que dejara a una de sus principales aficiones de repente ambos se volvieron hacia el mismo lugar el desagradable sonido de un auto chocando interrumpió su conversación antes de poder decir nada escucharon un segundo accidente y después un tercero muy estruendosamente ni se los ocurra ir hacia allá espetó carlos la zona está infectada de zombies algunos de ellos están ya dentro del parking zombies eso es posible quedó perplejo jorge están bajando por la rampa apuntó tolo y les aseguro que son muchos tal vez han escapado de uno de esos camiones de transporte que los suelen llevar al zoológico maldito zoológico zeta de narices carajo pues huyamos de aquí cuanto antes entonces ¿no? exclamó jorge haciendo demand de subir a su auto en auto no lo conseguirán las salidas deben estar bloqueadas con tantos accidentes apuntó marcos mientras encendía un cigarrillo habría que salir por la zona de las escaleras entonces dijo jorge resignado mientras metía medio cuerpo en su vehículo para sacar una cachimba ¿qué te parece si seguimos esos dos que son nativos aquí y deben saber a dónde ir? los cuatro llegaron a las escaleras mecánicas que ya habían sido tomadas por una marea de gente que huía sin dirección clara lo único que hacían era dificultar la evacuación carajo 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 hay zombies también allá arriba gritó Tolo desesperado mientras señalaba una figura que se movía con dificultad de la parte alta de las escaleras ¿cómo han podido entrar en el edificio? se preguntaba jorge con los ojos abiertos como platos contemplando a la gente huir con demasiado desorden ni idea pero será mejor que nos vayamos o esa marabunta nos aplastará vivos apuntó Marcos eso tiene muy mala pinta ahora era la voz de jorge la que estaba algo temblorosa llevamos ventaja sobre esa gente o la aprovechamos o estamos perdidos sentenció Tolo que se había erigido en líder del grupo sabía que las decisiones ahora tenían que ser suyas por aquí sígueme Marcos y Jorge dudaron ante la presencia de Tolo no sabían si correr o no pero ante la perspectiva de ser arrollados por aquella multitud se unieron a Carlos y Tolo rápidamente desanduvieron el camino recorrido poco antes Tolo se encaminó a la zona de la entrada noroeste la que conducía hasta la calle Aragón si la cosa está tan mal como parece nuestros vehículos no son un lugar seguro para esconderse solo se me ocurre un sitio para ocultarnos aunque puede que no sea sencillo llegar hasta él explicó Tolo a sus compañeros de huida se encontraban al pie de la rampa que estaba la calle cuando se toparon con dos zombies detuvieron un seco su carrera Jorge fue el primero en reaccionar fuera de sí sujetó con fuerza su cachimba y asestó un fuerte golpe en la cabeza del zombie que tenía más próximo luego dos tres cuatro hasta que le reventó el cráneo Tolo no tenía con qué golpear pero asió al otro zombie por la camisa y con una llave de judo lo lanzó al suelo luego le pisó la cabeza hasta hundirle la frente y juntársela con la nuca soy escolta privada y practico algo de artes marciales se excusó Tolo ante la mirada curiosa de sus otros compañeros vamos démonos prisa a ver si logramos salir de cayó en el preciso momento que miró la parte superior de la rampa decenas de zombies bajaban por ahí y su objetivo no era otro que ellos no sabían qué estaba sucediendo solo sabían que estaban rodeados aquello se había convertido en una maldita pesadilla capítulo 20 enterrados vivos la situación era en extremo peligrosa una masa de humanos que querían salir a la calle por la rampa y una jauría de muertos vivientes que bajaban en dirección contraria aquello podía convertirse en una auténtica ratonera para toda aquella gente Tolo intentó estudiar la situación sopesaba todas las opciones que no eran muchas y todas parecían igual de nefastas pero en un momento dado se encendió una luz en la oscuridad del túnel a apenas unos metros de ellos una persona les hacía señales oigan por aquí vengan gritaba el desconocido con un marcado acento catalán su salvador estaba escondido en el almacén de carga los cuatro se dirigieron hacia allí corriendo a sólo 10 metros estaban los primeros zombies cuando cruzaron la verja metálica ésta se cerró de golpe con un ruido metálico sordo en el interior había una decena de personas parecían asustadas gracias nos han salvado la vida dijo Tolo todavía resollando por la carrera mientras hablaba los golpes de la barrera metálica apagaron su voz ¿crees que aguantará? preguntó no tengo ni idea pero es la única opción que tenemos respondió el desconocido con resignación al poco tiempo los recién llegados supieron que se llamaba José Manuel que era de Barcelona y que trabajaba como técnico electrónico en una empresa de servicios técnicos de balanzas había venido a Palma para recibir un curso de información estaba comprando unos regalos en el corte inglés cuando sucedió la hecatombe corrió hasta los sótanos pensando que no habría peligro allí pero fue en vano finalmente junto a un grupo de personas halló un refugio poco antes que a ellos José Manuel había recogido un joven de unos 30 años de complexión cervecera lucía una camiseta con la palabra chispes José Manuel lo presentó a sus nuevos compañeros como el chispes me llamo me llamo Javier Javier Marza aunque veo que aquí se me conoce como chispes no es nuevo las castellón los colegas con los que juego al fútbol me llaman así porque siempre llevo un saca miseta cuando jugamos díganme ¿alguien sabe qué está sucediendo allá afuera? Carlos impaciente cambió de conversación no, ni idea tal vez un grupo de zombies se ha escapado de algún laboratorio oh diosa de qué respondió Tolo sea como sea parece que los han reducido rápidamente ya no se les escucha apurrear la puerta aunque todavía se oye algún grito a lo lejos bueno es lógico tras el alzamiento de las medidas de seguridad anti zombies se multiplicaron a lo sumo afirmó Marcos algo más relajado bueno pues si no hay peligro salgamos de aquí tal vez aún no nos dé tiempo de ver la cabalgata de Reyes por la televisión apuntó el chispes mientras subía a la Verja Metálica tengo ganas de llegar al hotel y llamar a mi mujer estoy aquí solo de paso revisando la cuenta del nuevo hospital público y dando algunos cursillos al personal de cardiología para mierda se hizo de repente el silencio arrodillados cuatro zombies se dedicaban a comerse pedazos el cuerpo de un hombre cuyo corazón parecía seguir latiendo aún los cuatro no muertos giraron sus cabezas hacia ellos con una expresión neutra casi ridícula no tuvieron tiempo de nada más sobre ellos cayó todo el vómito del chispes que les arrojó encima litros de cerveza mezclada con juzgos clástricos y algo de comida los bichejos aquellos no se imbutaron tranquilamente dejaron de lado el cadáver y se levantaron con parsimonia habían encontrado carne aún más fresca ¡eh carajo! bramó el chispes ¡cierra de una vez la puta puerta ¡rápido! gritó José Manuel con el rostro desencajado el chispes intentó bajar la verja pero no pudo un zombie lo impedía porque había introducido la cabeza y buena parte de su torso bajo ella el chispes comenzó a pisar la cabeza del zombie hasta reventársela mientras Marcos sacaba un revólver de debajo de la americana al igual que José Manuel ambos dispararon primero sin mucho tino luego acertando cada vez más objetivo Jorge los miró con cara de pánico ¿qué? ¿algún problema? es legal llevar armas desde el alzamiento explicó Marcos sin dejar de disparar este está plagado de zombies informó Carlos clavando en la cabeza de uno de los zombies que tenía a sus pies el hasta de una bandera del Real Mallorca que acababa de comprar en la planta de deportes será mejor que volvamos dentro ahí estaremos seguros cuando por fin pudieron cerrar la puerta habían matado a varios de ellos pero esta vez los golpes sobre la verja no se sabrán los zombies sabían que allá adentro había humanos y no tenían la más mínima intención de largarse sin su preciada presa tuvieron tiempo de recorrer la sala donde se escondían era un espacio enorme sin puertas ni ventanas parecía que no había nadie más allí los operarios de la bahía de carga debieron de marcharse en cuanto vieron llegar a los primeros no muertos aquí estaremos seguros dijo Jorge sí y aunque imagino que no tardarán en venir a buscarnos convendría echar un vistazo por los alrededores y ver que nos encontramos con algo que pueda ser de utilidad ¿no? afirmó Tolo que había quedado en un segundo plano para que ahora volviera a tomar el mando del grupo era evidente que era un magnífico sitio para esconderse era el almacén del supermercado y las estanterías eran altas y amplias estaban llenas de alimentos y bebidas por lo cual podrían tener un poco de ventaja sobre el infierno que se les afecinaba Capítulo 21 Cuando la humanidad perdió su inocencia Lucas entró en el primero de los ascensores su mano algo sudorosa por los nervios hacía con fuerza el revólver miró con ternura a Sofía antes de apretar el botón de la planta baja el descenso se le hizo eterno llevaba a uno de los walkies de José quien desde la sala de monitores le informaba de lo que sucedía en la planta baja para saber lo que se encontraría cuando las puertas del elevador se abrieran se sintió aliviado al ver que todo estaba despejado comenzó a caminar y nada más poner el pie en la planta baja comprobó que apenas quedaba una veintena de zombies despistados tragó saliva miró hacia la salida noroeste en la parte opuesta de donde Gómez había sido devorado y corrió hacia aquella dirección los caminantes tardaron unos segundos en descubrirlo pero cuando el primero de ellos lo vio todos se percibieron de su presencia Sofía que contemplaba la escena a través de los monitores tenía un argumento más para pensar que aquellos cabrones podían ir relacionarse entre ellos no podía ser algo neural pues carecían de nervios vivos pero si algo psíquico o químico como sucedía con las hormigas o las abejas Lucas esquivó a un primer zombie que se lanzaba sobre él luego un segundo y así hasta cinco más el último obstáculo era un muerto viviente que se encontraba frente a la puerta que salió volando más de tres metros al recibir un violento empujón de Lucas traspasó la puerta y se situó en medio de la calle aragón una vía ancha con tres carriles por sentido y unas frondosas arboledas a cada lado de la calzada hizo todo el ruido posible para llamar la atención de los apestosos que aún permanecían dentro del centro Sofía subió la azotea comprobó que la situación de Lucas era algo comprometida el grupo principal de zombies rodeaba el edificio del corte inglés sin entrar de nuevo en él mientras que los zombies que quedaban en la planta baja salían lentamente para apresarle pero el mayor problema para Lucas eran los muertos vivientes que se aproximaban desde otros lugares de la calle en unos minutos estaría completamente rodeado y ya no tendría ninguna posibilidad de escapar muchos curiosos seguían la escena desde las ventanas de su casa Sofía comenzó a disparar a los zombies que estaban más próximos a Lucas quien parecía en estado de trance y no reaccionaba los disparos de Sofía hicieron que levantara su revólver y comenzara a disparar aún así había demasiados muertos vivientes y era imposible acabar con todos desde la azotea Sofía gritó es suficiente Lucas abandona tu posición y corre corre todo lo que puedas Lucas hizo caso omiso a la orden y siguió disparando Sofía se preguntó para si si su compañero nos habría entregado voluntario para una misión suicida entonces a lo lejos en la misma calle Aragón vio a dos de aquellos zombies dotados de ágiles movimientos Lucas también los vio fue entonces cuando su voluntad pareció resurgir de nuevo para evitar convertirse en pasto de aquellas alimañas ahora su única salida era llegar a uno de los edificios colindantes corrió hacia el más cercano disparando al único zombie que se interponía en su camino y llamó a la puerta Sofía le cubrió la espalda eliminando a cuatro muertos vivientes más ahora centró su atención en la pareja de caminantes que se aproximaban a una velocidad fuera de lo normal disparó prácticamente a discreción no era una tiradora excelente a larga distancia por lo que tardó más de lo que esperaba en eliminar al primero Lucas mientras tanto seguía intentando escapar nadie le abría la puerta ni tan siquiera aquellos que habían podido contemplar toda la escena nadie hizo ningún gesto para salvar a aquel desgraciado de una muerte segura Sofía intentó matar al segundo zombie corredor en vano fue el primero en llegar hasta Lucas cuando lo hació por los hombros sonó un disparo Lucas había acabado con su vida una vez más aquellos malditos engendros contra naturales habían asesinado a uno de sus amigos y lo peor era que la gente que contemplaba la escena desde sus ventanas le hubieran podido salvar la vida Sofía estaba rota por el dolor por unos momentos perdió los nervios y vació todo su cargador sobre las fachadas de los edificios más cercanos mientras gritaba repetidamente desalmados hijos de la gran puta de nuevo fue José quien acudió a socorrerla disponiendo poco tiempo para llevar a cabo su plan eso si es que todavía les interesaba vivir capítulo 22 cerrando el centro comercial la operación debía ser ejecutada a toda prisa ya que no tenían ni la más remota idea del tiempo que disponían hasta que la turba de Somers regresara al centro de hecho ni siquiera sabían si habían ya vuelto con las nuevas bajas solo quedaban 6 supervivientes y eso contando con Doña Patri sería necesario ir a toda prisa si querían tener una mínima posibilidad de éxito en lo que tenían planeado por los ascensores bajaron hasta la planta baja estaba prácticamente vacía y no tuvieron ningún problema lo siguiente era dividirse en cuatro grupos cada uno de ellos debía dirigirse a una puerta del centro comercial Sofía iría hacia la principal por donde habían salido la mayoría y frente a la cual había muerto Gómez Doña Patri y Ginnard se dirigían a la salida situada justo enfrente las chicas tenían por objetivo la puerta noroeste y José la noreste Sofía corrió como una posesta hacia su puerta la más alejada de los ascensores enseguida percibió los ríos de sangre que tenían de rojo el suelo y los restos humanos de los cuerpos que habían devorado a los muertos vivientes la mayoría roídos hasta los huesos le llamó la atención el hecho de que no olía a putrefacción cosa que indicaba que aquellas limañas habían hecho bien su trabajo cuando estaba a escasos 10 metros de la puerta observó como centenares de zombies se concentraban ante ella en el exterior aunque aún no la habían detectado subió corriendo a las escaleras para llegar a la puerta de dos hojas entonces tropezó con uno de los cadáveres y cayó de forma violenta esto alertó a los zombies que giraron con tropez a su cabeza hacia ella al mismo tiempo debía actuar con celeridad empujó las puertas por todas sus fuerzas primero con las manos luego apoyando en ella su espalda para hacer fuerza con todo su cuerpo le llevó cierto trabajo conseguir cerrarlas al otro lado aquellos asquerosos seres intentaban acceder al centro y empujaban la puerta aunque de forma torpe y desorganizada su situación era complicada cualquier movimiento permitiría a los zombies acceder de nuevo al interior y además no creía que pudiera sujetar aquellas puertas mucho más tiempo ¡Auxilio! gritó con toda su alma intentando llamar la atención de alguno de sus compañeros por fortuna José la oyó y se puso a correr hacia ella ¡Gracias al cielo! murmuró al ver que se acercaba aquello dio fuerzas a Sofía que juró para sus adentros que aguantaría hasta la llegada de José sin que la puerta se moviera ni un milímetro cuando estaba apenas unos metros tal y como había hecho Sofía José resbaló en un charco de sangre cayendo violentamente tardó unos segundos en reponerse un tiempo que estuvo a punto de costarles la vida ya que los zombies estaban inclinando la balanza a su favor ¡Deprisa! ¡Carajo! ¡Deprisa! ¡Ya no puedo! suplicó Sofía ya casi derrotaba cuando José llegó la chica notó un notable alivio en la prisión a la que se sometían las puertas entre los dos lograron no sin dificultad cerrar la entrada ambos acabaron sentados en el suelo la espalda contra el cristal sudando y resollando lo habían conseguido justo en aquel momento en el interior del centro se escuchó un disparo que resonó en toda la maldita planta y la